Esta chica fue capturada mientras trabajaba, pero lo perturbador del caso es que el hombre después de aprovecharse de ella y enviarla al otro mundo, la preparó como a una muñeca para tomarle una fotografía y pedir dinero a cambio de su rescate, haciendo parecer que ella aún estaba en este mundo. Pero la realidad era muy distinta, pues Samantha había dejado este mundo dos semanas antes, y para ese momento que él había tomado la fotografía, claramente ella ya no estaba con vida. ¿Quieres conocer la historia completa? Quédate, que yo te la platico. El 1 de febrero del 2012, Samantha Koenig, de 18 años, estaba por cerrar el kiosco en el que trabajaba en Anchorage, Alaska. Ella estaba tranquila, pues su día de trabajo por fin terminaría e iría a casa a descansar. De pronto la puerta de la tienda se abrió. Al instante un hombre entra y va directo hacia ella. Le apunta con un artefacto de fuego y la chica levanta las manos. Ella cree que solo se trata de un asalto y sale por detrás del mostrador. Lamentablemente, esta sería la última vez que la verían con vida. Pues no se trataba solamente de un asalto, sino que el tipo iba por ella, iba a capturarla. El hombre mete a Samantha en su automóvil amordazada, la esconde en una choza fuera de su casa y prende música a todo volumen para que nadie la escuche gritar. Después regresa a la cafetería para recoger el celular de ella y sacar cualquier evidencia. El 2 de febrero, el hombre procede a aprovecharse de ella para finalmente enviarla al otro mundo. Sin remordimiento la deja así, vuela a Houston y sale de paseo en barco con su familia, como si nada hubiera pasado. Regresa dos semanas después de su viaje y al regresar toma una foto de Samantha. En la fotografía ella parece estar viva, pero lamentablemente esto no es así. Él exige dinero por la libertad de la chica pidiendo 30 mil dólares que deben ser colocados en una cuenta bancaria de ella. Por mensaje de texto le ordena a la familia ir a un parque para recoger la nota. La familia entonces deposita el dinero recabado de un fondo que crearon para recibir contribuciones. Para el 29 de febrero, el hombre retira 500 dólares de un cajero automático en Anchorage usando la tarjeta de débito del novio de Samantha. Al día siguiente saca otros 500 dólares. Para el 7 de marzo en Wilcox, Arizona, el hombre vuelve a sacar 400 dólares. Viaja a Lordsburg, Nuevo México y saca otros 80 dólares. Dos días más tarde saca 480 en Humboldt, Texas y la misma cantidad el 11 de marzo en Shepard, Texas. Para entonces las autoridades habían conseguido su imagen gracias a las cámaras de seguridad de los cajeros automáticos y veían una ruta trazada por este hombre. Sin embargo, aún no conocían su identidad. El tipo iba por la carretera en un Ford Focus blanco. Para el 13 de marzo, a casi 5200 kilómetros de Anchorage, la policía en Loop King, Texas. Lo detuvo por exceso de velocidad. Dentro del vehículo hallaron la evidencia. Billetes enrollados y atados con una banda elástica. Un trozo de tela usado como máscara y mapas con las rutas resaltadas. También encontraron la tarjeta de débito robada y el celular de Samantha Koenig. Es aquí cuando finalmente el tipo es detenido. Después de 14 años que cometía acto tras acto tras acto y salía impune. Pues nadie sabía de quién se trataba. Nunca habían descubierto que él era un completo monstruo. Pero ¿quién era este sujeto? ¿Quién era este tipo? ¿Quién era aquel monstruo que había cometido un acto verdaderamente aterrador? Israel Keyes había nacido en Richmond el 7 de enero de 1978 en una familia mormona. Se mudaron a Washington y se hicieron amigos de la familia Chevy Kehoe. Un supremacista blanco que años más tarde sería condenado por motivos bastante fuertes. Al mismo tiempo pasó dos años como militar y se retiró con cinco premios y otras tantas con decoraciones. Sus compañeros lo describieron como tranquilo y reservado pero que tenía un lado oscuro cada vez que se enojaba. Cuando dejó la milicia Israel cometió toda clase de estafas, hurtos y robos en establecimientos. Además de atracos a bancos. Pero siempre salía impune pues la policía nunca lograba atraparlo. Ni siquiera sabían de quién se trataba. El tipo era un hombre meticuloso, detallista y planificador para cada uno de los crímenes que él cometía. Comenzó a trabajar como carpintero y encontró en este trabajo la forma perfecta para cometer sus actos monstruosos. Al llegar a una ciudad elegía a una persona al azar. Ninguna tenía conexión con la otra. Además Israel era meticuloso al extremo y planificaba cada caso detalladamente. Sus viajes por todo el país le ayudaban a no ser rastreado y mucho menos que los casos fueran relacionados unos con otros. Pero todo estaría por cambiar. Finalmente el tipo sería detenido como sospechoso del caso de Samantha Koenig y acabó por confesar que envió al otro mundo a cuatro personas en Washington y a otra más en Nueva York. Aunque realmente se le atribuyen más de 15 casos. Para aminorar su condena también confesó el crimen del matrimonio Courier pero no funcionó. Mientras en el tribunal se le juzgaba por lo cometido a Samantha Koenig y Israel Keyes se c***o las venas y se privó de este mundo en su celda el 2 de diciembre del 2012. Lo único que quedó en la cárcel de él fue un extraño poema que él mismo escribió. Todas las personas allegadas a él, familia, esposa, hijos, amigos, compañeros de trabajo, mencionaban que era bastante sorprendente e impactante darse cuenta de todo lo que había cometido este tipo. Pues ellos decían que se trataba de una persona tranquila, una persona reservada y que jamás llegarían a imaginar que él cometería actos verdaderamente perturbadores. Era claro que este tipo tenía dos personalidades o que sabía perfectamente bien cómo adaptarse dependiendo con la persona que estuviera. Sí, el tipo sabía esconder, sabía ocultar su macabro oscuro secreto que era cometer este tipo de actos verdaderamente aterradores. Sí, familia, a lo largo de todo el mundo existen personas como este sujeto que nosotros podríamos pensar que no hacen nada malo y que por otro lado esconden un macabro secreto, una oscura pero muy oscura personalidad. Es por eso que yo te vuelvo a mencionar que no confieses en absolutamente nadie. No importa quién sea, no importa lo que parezca ser, jamás le des la confianza absolutamente a nadie. Vivemos en un mundo actualmente en el que las mentiras son recurrentes y en el que cualquier persona puede cometer actos verdaderamente aterradores que jamás te llegarías a imaginar. Por eso, por favor, cuida de los tuyos, cuida de ti mismo y jamás confíes en nadie. Así es como se dio el caso de Samantha Koinen, un caso que en verdad conmovió no solamente a Estados Unidos, sino al mundo entero. Pues sí, este tipo, al parecer, era una d*** y no cereal. Familia, me gustaría conocer qué es lo que tú crees, qué es lo que tú piensas acerca de este caso. Por favor, coméntalo aquí debajo. No olvides compartir este video con todos tus amigos, familiares y conocidos para que se enteren de lo que ocurre alrededor de todo el mundo. Te invito a que me sigas en todas mis redes sociales que te dejo aquí en pantalla. Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. Te recuerdo que subo videos todos los días a las 8 o 9 de la noche con casos e historias completamente nuevas que seguramente no conocías. También a las 10 de la mañana y a las 3 de la tarde les subo casos e historias que probablemente ya subí tiempo antes, pero que si tú eres nuevo o nueva en la página seguramente no habías visto para que te quedes muy, pero muy pendiente. También te invito a que me sigas en mi otra página de Facebook que te dejo aquí en pantalla. Se llama Soy Kevin Barranco y por allá estoy estrenando un nuevo formato de videos donde les relato películas, series y cortometrajes. A la comunidad que me sigue de TikTok también los invito a que vayan a seguirme a mi otra cuenta de TikTok. Se llama Soy Kevin Barranco, esta que estás viendo en pantalla donde se va a estrenar todo este nuevo formato. A la comunidad de YouTube, quédense porque aquí se va a estrenar todos estos nuevos formatos. Ahora sí, sin más que decirles, familia. Yo soy Kevin Barranco y recuerden, agudice tus sentidos, ponte en alerta que el terror del mundo está siendo descubierto. Nos vemos muy pronto en otro video, familia. Ahora sí, ¡vámonos!